Proverbios crudo, capítulo 1, versículo 6 Respeto con respeto es la paz Traición en el mundo es la muerte Problema, ese fue nuestro pasado Ahora, un milenio de oro nos espera a todos Crudo, definiéndole Corporación, raza unida Discriminación opuesta Si esta no es la verdad ¿A dónde se encontrará? Que el guerrán nos guíe por su camino Y nos fortalezca para nuestro crudo destino Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda, recuerda Nunca, nunca he visto, yo nunca quiero ver Uno de mis crudos en un ataúl caer Recuerda, nunca, nunca he visto, jamás yo lo veré Un crudo verdadero darse con el duro suelo Yo nunca, nunca he visto, yo nunca quiero ver Uno de mis crudos en un ataúl caer Recuerda, nunca, nunca he visto, jamás yo lo veré Un crudo verdadero darse con el duro suelo Otro episodio más de nuestra jungla de cemento Son las cuatro de la mañana y cada quien en capeo Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío Y cada quien le venda a su gente Un carro lentamente se va acercando a la esquina Everybody se paniquea porque creen que son policía Crudo en condan, toque, los rabiosos están en la vía Cada quien saca su puerta y se mantiene mosca como siempre Chili no van a bozar un moreno de la oscuridad Estos son dos pana míos que me vinieron a visitar Copay, eche pa' acá, le dice el tipo a los pana Que lo que ustedes quieren, yo tengo c*** y mari quieren algo más Yo tengo dos bolsas de posguirepo Asombrados los chicos dicen, este es el tipo Sacan dinero de los bolsillos y al moreno le compran dos kilos El negocio se ha dado bueno, le dicen los tipos al moreno Bye pana, nos vemos, no tenemos que retirar Porque tenemos cuatro cueros esperando en un piano bal Y cuando ellas vean esto, de seguro se van a asombrar los chicos Emocionados, enseguida se montan en su carro Pero por su mente nunca ha pasado que el moreno lo está engañando 5-4-3-2 dice el moreno por un radio Los palomos van en un carro directo, hacia el blanco Llevando bolsa de perico y si a mil pesos en efectivo Atráquenlo y jalen el gatillo Los palomos dentro del carro, entre ellos mismos va conversando Viste, le dije al moreno, busca dos kilos que hay dinero El otro le respondía yo, tenía miedo Pero eso no hace nada, la prueba la hemos pasado Y ahora nos vamos y después nos iremos a gozar Sí, 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 con los cuatro cueros Yo nunca, nunca he visto, yo nunca quiero ver Uno de mis crudos en un ataúl caer Recuerda tú que nunca he visto, jamás yo lo veré Un crudo verdadero darse con el duro suelo Yo avaleo por bufeo, muchos van, pocos vienen Ambición más que valor, eso es lo que tú tienes Quieres ver los edificios pa' tripiarte con tu vicio En ti no veo beneficio más que un nuevo adicto No somos paisanos, ese tiempo lo pasamos Pregúntele el paisán si mi jefe mete mano Uno cayó, ¿quién fue? De un cercano vecindario Al diablo con la cruz, adiós con el calvario Traición con traición, mirada con mirada Yo te llevo y te vendo sin que te imagines nada Te llevo al sitio aquel, tú sabes, no te me hagas loco Yo compro boronito y tú el suspiro del bizcocho Ok, nos vemos, la profecía se ha cumplido Siga con su destino que yo sigo con el mío Dinero, respeto y poder Tres elementos de la vida que al hombre pone mentiras Usted sabe que yo sé cuál es la única salida La iglesia más cercana puede salvar su vida Es un maldito atraco, estamos locamente armados Así que alcen las manos y tengan mucho cuidado Buscan las dos bolsas de periculo, cien mil pesos en efectivo Si no tendré que jalar el gatillo Dinero, respeto y poder Tres elementos de la vida que al hombre pone mentiras Usted sabe que yo sé cuál es la única salida La iglesia más cercana puede salvar su vida Yo nunca, nunca he visto, yo nunca quiero ver Uno de mis crudos en un ataúl Caer recuerda tú que nunca he visto Yo, 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 aquí el parque de Nese, Carlene Y la hermana de Gide, el paraón Representando, crudo con el mistake De Beethoven, Villamán, calle sin salida Weah, weah Estropas como genes rodean tus sesos Y si la deja entrarte como en la materia gris Dejándote el cerebro invisible como el viento Muchos morirán a su debido tiempo Muchos quieren obtener Esta grafaja de horror Pero le hace falta algo Que se hace llamar valor Muchos quieren, pero no pueden Saben todos que a los crudos le temen Agentes, enemigos, quieren a mí asesinarme Pero cuando estoy de frente Siembra sus piernas al mirarme La Hitler es mi nombre entre todos conocidos Si te metes con los crudos serás otro fallecido Beethoven representa Apocalipsis nunca se queda No quieras jugar con Hitler porque la candela quema Muchos siguen nuestros pasos Pero caminamos lento Fuerzas tegras del terror Representa el campamento Un soldado sublevado Pero no hay ningún humano Estrofas inmortales Que de mi mente salen Críos organizados Estos que yo represento No quieras tú saber lo que en mi mente pienso Epsis nega su raza La niña yo nunca la negaré Sepan que crudo nací y crudo me quedaré Crudo nací, crudo me quedaré El que se meta con nosotros en el infierno lo veré Yo lo veré siempre, yo lo veré siempre En el mar, villaman causa maremoto en la tierra Apocalipsis causa terremoto y en el cielo De los soplos y clones de letras criminales Debes comprender que no somos iguales Los filósofos MC revolucionando el hip hop Infinitos pensamientos crudos represento Represento Muchos quieren obtener esta grafaja de horror Pero le hace falta algo Que se hace llamar valor Muchos quieren Pero no pueden Saben todos que a los crudos le temen Muchos quieren obtener esta grafaja de horror Pero le hace falta algo Que se hace llamar valor Muchos quieren Pero no pueden Saben todos que a los crudos le temen 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 Saben todos que a los crudos le temen